hola muy buenas a todos que tal como estáis hoy estamos aquí en magic arena el vídeo le veréis después pero hoy es viernes y estoy haciendo el fnm casa histórico y me ha dado habido ayer por la tarde una actualización y me ha sorprendido una cosa es que yo no tengo mazo de goblin pero lo tengo a la vez es decir en el evento este me deja tener el mazo de goblin yo lo tenía para ir construyendo y igual que el black de bosch en colonia de bosch no sé tenía más dos por aquí sin acabar como estos o sea y no me y esto yo creo que tampoco porque están prohibidos algunas cartas para separar este evento al igual que éste también y no sé es como que me deja jugar todos los mazos aunque no aunque no tenga las cartas así que voy a aprovechar voy a jugar alguno que otro momento voy a jugar con el de goblin he hecho una partida aquí la veréis más que nada para comprobar si puedo jugar realmente con ello o es que es un bujo o alguna cosa de ésta pero no puedo jugarlo y vamos a jugarlo no el mazo de goblins que nunca le he jugado de hecho esta última partida la acabo de hacer ahora mismo la acabo de terminar ahora mismo la ha ganado y no sé ni cómo la ha ganado la verdad se ha rendido el otro el oponente que el oponente está jugando un mazo de flash de destello y no sé no lo dije todavía estoy sorprendido porque me deja jugar estos mazos sin yo tenerlos acabados quiero decir tendré un par de cartas del mazo pero ya está no lo tengo completo pero me deja jugarlo así que vamos a ello me imagino que ésta no es buena mano ya os digo que no he jugado nunca trasgos pero yo creo que esta mano no es buena aquí si puedo hacer algo y que me quito tierra no no sé si quitarme el krenko o tierra me voy a quitar una tierra venga baja y voy a pagar tres vidas me la juego vamos a ver pues sí ha sido rápida así ha sido ver que es un trabajo que se ha rendido directamente joe déjame probarlo por lo menos otra mítica antes me tocó una giri por cierto de lo regalo del evento y este es encantamiento si una fuente fuera a hacer daño hace el triple de ese daño ojo cuidado pues nada ya tenemos el evento hecho hasta mañana no venga a ver si esta vez tenemos un poco más de suerte y nos da un poco de tregua a ver si no se rinden tan fácilmente hombre eso yo también quiero probar el mazo ¿sabes? todo el mundo puede jugarlo y yo quiero jugarlo una vez y no me dejan vale vale esta sí se puede jugar me ha dado ahora lo mismo verá mirá el minero y se rendirá enseguida lo veremos hola 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 un Asiok jugando con nuevo blinks campeón ferviente ataca que no te voy a bloquear vale se va a apretar toda la realidad con el con el minero me imagino que este es que para jugar el otro el jefe de guerra tendría que sacrificar el este no me interesa ahora mismo voy a atacar ya que no me va a bloquear porque si jugando claro vale 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 esto que es no puede ser bloqueada este turno excepto por criatura con unidad de defensores pagando una vale no tengo problema si no te voy a bloquear si yo lo que quiero hacer es el moctus cuanto antes ay pero déjame leerlo muestra 6 primera carta de biblioteca pon todas las cartas de trasgo con coste mal convertido 5 o menos que se encuentren entre ellas el campo de batalla y el resto al fondo siempre que te hago tiene más uno más uno por cada trasgo que controlas puedo hacer pues para adelante ya lo puedo hacer cuarto turno sacrifica un trasgo voy a sacrificar este ahora tengo que sacrificar el otro vale normal y saca bueno saca activo la habilidad que tengo prisa bueno tiene prisa el trasgo madre mía no me extraña que lo juegue la gente no me extraña turno 4 y reventado voy a jugar otro voy a jugar otro esta ha sido muy corta juego otra y probamos otro mazo o no sé ya ha dejado almojo del vídeo para los tragos es que ha reventado que los tragos están muy brutos nadie entra al Moxure es que esto es una burrada turno 2 turno 3 vale creo que si me lo puedo quedar eso que de energía ¿y esto? tierra legendaria si controlas 3 artefactos más ganas una vida pagando 4 y girando las sacrificas busca un artefacto solo si controlas 3 o más artefactos uff este vale que nos interesa tener todo el mana posible para conseguir en la que tengamos a Moxure sacarlo crenco 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 puedo bajar el crenco con la ficha de tesoro vale 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 él a lo mejor va a ir un poco lento o no o no va a ser que no vale veamos voy a bajar este para hinchar los trascos que tengan cosa importante pues nada se ha rindido es que así no no tiene gracia venga vamos a echarlo a ver antes de echar otra os voy a enseñar un poco el listado a ver a ver a ver a ver a ver si quiere cargar vale veamos tími tres mineros peiso estudo estirras eftir 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 ¿Cuál escanta? Os pongo para sacar cuanto antes ¿Va a sacar dos de Manregation extras. ¡Es que me sale aquí crear todo! En realidad no tengo el mazo. Como ya os digo, luego os lo enseñaré. Hacemos otra y os enseño que no tengo el mazo. En realidad. Es lo que a mí más me ha sorprendido. Perato. Vale, esta es buena mano. Montaña minero. No te preocupes que no tengo el mazo, tranquilo. Quítame lo que quiera. Me tiene un jefe supongo, ¿no? Voy a la tierra, claro. Me he quitado el jefe, no tengo problema. No tengo problema. Vamos que lo tienes un poquito mal. Y encima te has perdido dos vidas por hacer... ...confiscar pensamientos. Y sigues perdiendo vida. Esto no va a tener ganas, nada más que porque está perdiendo vidas como un loco. Este no daba el mazo, no era el otro. Ah, vale. Este cuesta uno menos lanzar hechizos tracos y tienen prisa. Vale. ¿Al minero? ¿O al... aquí? Vale, normal. No me preocupa demasiado. Necesito moxus. Moxus no es moxus. ¿Y si me dejó la montaña? ¿Para engañar? ¿Para que crea que tengo el moxus? Me da para engañar. Yo todavía no necesito la montaña en un mes. Vale. Calla. Es un mazo tribal de calla. Dos cartas he ganado vida por cada criatura. Dos cartas he ganado vida por ahora, pero no para siempre. Sorpresa. ¿Y salga bueno? ¡Oh! Venga, va. Me busco un trajo. Me da igual cual sea. Vale. Da igual. Le va a meter de tropa ciento. Os voy a enseñar el mazo. Aquí voy consiguiendo... ¿Eso qué es? Por cinco encuentro cuatro. Nexilia el cartón objetivo en la vida de ciclo del cementerio. Puedo jugar esa carta. Tanto si no. Vale. Eh... Mazos. ¿Yale? No lo tengo. Aquí. No lo tengo. Es que no lo tengo. Para que veáis la cantidad de cartas que me faltan. Es que no tengo el mazo. Es que no lo tengo. Para que veáis, eh. Vamos a echar... Vamos a echar... Alguna más. Con un mazo de estos random que todavía no tengo. De aquí no. De aquí. Con un mazo random que tenga. No sé si la Colony... La Black Devotion... Había otra que tenía por ahí. Esta. Nadia Dino. Vamos a probarlo a esta. Ya por probarlo. Esto ya es... Por finalizar el vídeo de una forma diferente que no sea Goblins. Pues me voy a tener que hacer el mazo de Goblins, ¿sí? Lo que pasa es que es caro. En cuanto a comodines y eso. Unith. Vale. Está bueno, ¿sí? Vale, vale. Este le puedo hacer turno 3. Es lo que más me tranquiliza. Venga, va. Pagamos dos vidas. Y el Fito. A ver si no lo mata. Calla, que tiene rojo. Bueno, que igual. No lo mata. No sé si claro, tú no traes. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. No voy a atacar. Me da cosa. Me da cosa que tenga alguna chispa o tenga algo. Vale. Una dice de hechizos. Vale. Vale. ¿Más cosas? No hace más cosas. ¡Uh! Vale. Pues este. Obviamente. Este tiene que entrar sí o sí. Sobre todo con una de hechizos. Cada vez que reciba daño, robo carta. Es que no entiendo el bug este. ¿Esto qué es? Ah, el rayo de la atalaya. El rayo de la atalaya. Bueno, aprovechando el maná voy a sacar este. Ya que no me ha robado maná. Cosa peliaguda. ¿Qué pasa? Tiene algo de coste 1. Más velocidad instantánea. Por eso... Ahí está. Optar. Tiene algo de coste 1. Teneo. Interesante ¿Esto qué hacer? ¿Te cuesta una carta de dinosaurio de tu mano o paga uno? Busca una carta de tierra básica y la pone girada Mostrar carta de dinosaurio Te enseño este Y me voy a buscar, creo que es una montaña Que es la que me queda, ¿no? Sí, no tengo montaña Uff, 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 uff Este Voy a atacar con ese Así yo robo carta No se ha arriesgado, pero sí, hay que hacerlo Y puedo bajar el dinosaurio Perfecto Hay que tener cuidado con el 1-1 eso ¿Esto qué hacía? Vigilancia roya prisa Haga daño combate a un jugador Muestra la misma cantidad de cartas de la parte sobre la biblioteca Pon cualquier cantidad de cartas de criatura de dinosaurio que se cuente entre ellas en el campo de batalla Y el resto al fondo en cualquier orden Uff, casi nada ¿Y esto qué hacía? Cuando entra con botella y se lanzaste de tu mano Destruye todas las criaturas que no sean dinosaurios Casi nada Ahí Ahí la he liado yo solo Claro Ah, la he liado yo solito He tenido que dejar que entrase Ha sido buena, la verdad Ha sido bastante buena El error ha sido mío Ha sido acto reflejo del bloquear Lo juego mal Igual que atacar tampoco debería haber tenido que atacar Pero bueno, no sé Bueno, no pasa nada Pero le voy a repetir que me ha entrado curiosidad El mazo Ravnes Este es importante Pagando 4 Gerando puedes poner en el campo de batalla una carta permanente histórica desde tu mano Lo histórico son los artefactos Sacas las cartas legendarias Me había quedado Entra girada Goolins Pues ya vamos mal Ya vamos mal Voy a buscar, no sé Llanura Para que le dé mana Principalmente es eso Pero Teniendo eso podemos bajar esto En el siguiente turno Ojalá Ojalá No lo destruya Si no lo destruya Bueno, habéis visto un corte Es que han llamado al timbre Disculpadme Y Juego eso Y obviamente Este Sorpresa ¿Qué puede hacer? Ah, claro que tiene el minero Bueno, da igual No bloqueará O sea que Cuidado la que se pueda armar Este es el Moksu De dinosaurios Por así decirlo Madre mía Buena partida Madre mía Lo que tengo yo aquí montado El Moksu El Moksu A ver que saca él No está mal Uy, los Krenkos Uy, ahí lo ha hecho mal Ya ha podido activar Antes de tener que sacrificarlo Vale, son 5 No creo que me mate ¿Verdad? Yo creo que no me mate Yo diría que no Vamos Ataca No arrolla ¿Verdad el Moksu? No Tenía que haber algún tránsito Que dé Arrollar Es lo que falta Este Si yo hubiese jugado Desde la mano Lo hubiese hecho Pudulo Otro Krenko Claro Y saca Más fichas Con prisa Son 11 11 por 2 Son 22 Menos mal Que tengo para parar Un 20-20 Vale Veamos El 20-20 Con el FD Huele a dañar dos veces Vigilancia Arroyo indestructible Veamos S Al 20-20 Este Al 3-3 No Este Al 3-3 Este A este Y me parece que he perdido Le digo por qué Porque 2 por 10 son 20 He perdido Los traes vos Los traes vos ¿Tiene daño en primero? Ah no El que tiene daño en primero Es Este Pin Pam Pin 20 He contado mal Sí, 20 Tenía 18 de vida Ah Qué penita No sé si echar Puta O no Vamos a dejar el vídeo de aquí Muchas gracias por verlo Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima